Mishlei, Proverbios 24, 10. Vamos en hebrío. Y te rapita, veyom tzara, tzar kojeja. Si desfalleces en el día de la adversidad, eres ciertamente débil. Es cierto, y yo creo que todos, no ha habido ser humano sobre la tierra, por el cual no haya pasado ciertos días de dificultad. Todos hemos tenido días donde han habido problemas, situaciones, momentos donde no tenemos fuerzas. No tenemos ni un poquitico de fuerzas, a veces hasta ni para levantarnos de la cama. No porque sea pereza, sino porque simplemente falta esa fuerza emocional. Esa fuerza, digámoslo así, anímica. Decirte, levántate, hay algo por lo cual luchar en este día. Hay algo por lo cual levantarse, arreglarse y poner una sonrisa ante los demás. Creo que muchos hemos pasado por esto. Yeshua mismo, antes de morir, antes de presentarse allí en obediencia ante el Padre, sintió aflicción, sintió esa aflicción. Se sintió solo. Es una emoción que nosotros también hemos sentido. Muchas veces podemos estar acompañados de mil personas. Podemos sentirnos acompañados, entre comillas, de nuestros familiares. Pero nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma se siente sola. Sola. Sin fuerzas para continuar. Sin fuerzas para levantarse. Sin fuerzas para luchar. Sin fuerzas para decir. Padre, aquí estoy. Pero vemos lo que nos dice este proverbio. Es muy interesante. Si desfalleces en el día de la adversidad, en aquellos días difíciles, complicados, Eres ciertamente débil. Y hay un llamado en este punto. ¿Tú te consideras hijos del Hijo del Todopoderoso? ¿Tú te consideras hermano, seguidor, talmid, discípulo de Yeshua? Si lo somos, no podemos mostrar esta debilidad y esta cobardía. Está escrito que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y que es ser una persona cobarde, una persona que simplemente dice, esto no es para mí. Y como está la fama de las avestruces, meten la cabeza en la tierra y se olvidan de que su cuerpo está afuera. Y que el Yom Tzara, el día de la adversidad, aún está ahí. No podemos ser como las avestruces. No podemos ser cobardes. No podemos ser débiles. Yeshua, en el momento más difícil de su vida, mostró valor. No negó sus emociones. No negó sus sentimientos. Él dijo, estoy solo. Me siento triste hasta la muerte. Pero siguió. Siguió adelante. Mostró obediencia. Y a nosotros nos mostró su amor. Puso su cuerpo para ser martirizado. Para ser torturado. Por amor. A ti, a mí. Por amor al Padre incluso. Y obediencia a Él. Quizás tú, en este momento, estás pasando por un momento, por una situación difícil. Infidelidad en tu hogar. Una enfermedad. Situaciones económicas fuertes. Hijos descarriados. Hijos descarriados. Tantas cosas pueden estar sucediendo alrededor de tu vida en este momento. Y tú dices, no tengo fuerza. No quiero hacer nada. Me quiero dejar consumir. No quiero vivir más. No quiero saber nada. De nada más. Yo te digo en el nombre de Yeshua. Levántate. Levántate. Porque esa situación difícil por la cual estás pasando. No es para destruirte. No es para matarte. Es para darte ánimo. Es para fortalecerte. Es para levantarte. Es para que le muestres amor, fidelidad y obediencia a la Bacadosh. Levántate. Lava tu rostro. Da una sonrisa porque quizás hay otras personas que están pasando situaciones mucho más complicadas que las tuyas. No queriendo decir que ignores tus propios problemas. Levántate. Si no tienes fuerzas, pídelas y no te serán negadas. Pide aquellas fuerzas, las cuales están ausentes en ti en este momento. No estás solo. Yeshua lo dijo. Vamos a retomar lo que dice en Yohanan. 16.32. Y aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Muchos se van de nuestras vidas y aunque están presentes físicamente, nos dejan solos. Más, ¿cuáles son tus palabras? Las mismas palabras que Yeshua dijo. Más, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Si tú te identificas en este momento con este audio, di en voz audible para que ese mundo espiritual y para que tú mismo lo escuches, dilo en voz audible. No estoy solo porque mi Padre, que está en los cielos, está conmigo. Y recuerda estas palabras dichas por Yeshua. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis shalom. Ten shalom en tu corazón. No te preocupes más. No te tensiones más. Ten shalom en tu corazón, en tu vida. Descansa. Reposa. No te agites más. Porque no porque te agites y te estreses y te tensiones más se van a solucionar tus problemas. No. Solamente confía en el que todo lo puede. En el que puedes solucionar esa situación por la cual estás pasando. Ten shalom. Recibe shalom en el nombre de Yeshua, en tu corazón y en tu vida. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué el Padre permite aflicción en nuestras vidas? Quizás la preguntaba por qué, no lo sabemos. El para qué, de pronto la podremos saber. Para fortalecernos. Para fortalecernos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Yeshua ha vencido el mundo, y este mundo es un mundo de aflicción, y nosotros somos copartícipes con él en el reino, en el Mahut Hashamayim, en el reino de los cielos. Entonces, eso quiere decir que automáticamente, nosotros también somos vencedores de este mundo. No por nuestras fuerzas, no por nuestra sabiduría, sino porque hay alguien que ya lo hizo por nosotros. Abba Kaddosh, te damos gracias porque tú, en el momento propicio, hablas a cada corazón. Porque cada momento es perfecto para ti, aunque para nosotros los seres humanos sea, entre comillas, demasiado tarde o demasiado temprano. No lo es para ti, porque tú conoces la necesidad de cada corazón. Tú conoces la aflicción de cada una de tus ovejas, de cada uno de tus hijos. Y en este momento, tú haces que este mensaje llegue a ciertos hijos tuyos específicos. Para decirles que tú les amas y que no están solos. Gracias, Abba Kaddosh, porque grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu bondad. Gracias, Yeshua, porque tú como ser humano, sufriste todo lo que nosotros sufrimos. Sentiste dolor, sentiste congoja, sentiste tristeza, sentiste soledad. Pero tu gran fortaleza, la cual también debe ser en nosotros, es que tú tenías muy en claro que tú no estabas solo. Y que el Padre estaba contigo, Yeshua. Abba Kaddosh, tú estás con nosotros. Abba, a veces vemos nuestras barcas hundirse. Y aparentemente, Yeshua duerme a nuestro lado. Y nosotros estamos gritando, muchas veces, por desconfianza. Muchas veces, por desesperación. Muchas veces, por dolor. Pero haznos, por favor, Abba Kaddosh, ver de que Yeshua, aunque aparentemente duerme, Él está guardando nuestras vidas. Solamente danos la fuerza y el valor para no saltar de esa barca. Danos la fuerza y el valor para no saltar de esa barca en la que Yeshua aparentemente duerme. Bendice, Abba, a cada uno de misajim, a Hayod. Ayúdales en cada una de sus dificultades. En sus problemas de salud. En sus problemas de pareja. En sus problemas con sus hijos. Por favor, Abba, manifiéstate a cada una de sus vidas, así como en la de nosotras propia. Bishé, Yeshua, Mashiach. Amén y Amén. Gracias, Abba, por este momento. Te amamos, te bendecimos. Y a ti sea toda la caboda. Amén y Amén.